Hola, este es mi primer vídeo, espero les guste. 1. El coraje. El coraje no es simplemente ausencia de miedo, sino la conciencia de que hay algo por lo cual merece la pena arriesgarse. 2. Responsabilidad. La responsabilidad es la capacidad de dar respuesta a los errores, los cambios, los fracasos y las crisis que nos presenta la vida. 3. Propósito. Es la voluntad y entrega para lograr que un sueño se haga realidad. 4. La humildad nos permite ver las cosas como son, sin las deformaciones que genera la lente de la humanidad. 5. La confianza es la que nos permite asumir retos aparentemente imposibles y superarlos. 6. El amor. El amor, el mayor de los poderes. Es el amor que se manifiesta en acciones conjuntas de las personas que combinan sus talentos para hacer que los sueños individuales y colectivos se hagan realidad. 7. En pos del bien común. De él nacen todos los demás. 7. Unión y cooperación. Cualquier poder, si no se basa en unión, es débil. 8. El coraje convierte la amenaza en oportunidad. El verdadero éxito no es posible a menos que sea responsable y vivas todo revés como una gran oportunidad de aprendizaje. 9. Más hace el que quiere que el que puede. La vanidad ciega. La humildad revela. La confianza es la fuerza que nos eleva hacia los anhelos. 9. Amayas. Sin cooperación no hay progreso ni prosperidad. 10. Amayas. Sin cooperación no hay progreso ni prosperidad.